Viernes de mucha información y ya hemos preparado para usted el corte informativo, acompáñame a verlo. La inseguridad en Tuxtla aumenta, Carlos Morales Vázquez afirma que medios de comunicación magnifican y crean alarma, ¿usted qué opina? Taxis piratas en Tuxtla circulan con toda libertad, siendo un problema de inseguridad permanente para los usuarios. Maestros acuden a las oficinas de la Secretaría de Educación en Chiapas en espera de nuevas plazas. Hay poco más de mil plazas libres. Padres y alumnos de la secundaria Guadalupe Victoria bloquean centro de Tuxtla, piden contratación de maestros de base. México tiene derecho a controlar entrada de extranjeros sin uso excesivo de la fuerza, afirma ONU. Trece ciudades en cuarentena, 27 muertos, 900 contagios y miles sospecha de coronavirus en China. Se cumple la primera fecha del serial de ciclismo infantil MTB Tuxtla 2020. En redes, caos y pánico generó el sismo de magnitud 6.7 en Turquía. Se reportan fuertes daños. Esto ha sido toda la información al momento. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales y continúe informándose con Diario de Chiapas. Que pase muy buen fin de semana en compañía de su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!